Buenas noches a todos, estamos aquí reunidos para presentaros el gameplay de Zombies que tanto habíamos dicho en Transit Con SBI en la izquierda del todo, es el Melenas ¿Qué pasa chavales? Muñeco que le ha tocado ser la tía, en este caso es Alex LRV2 Buenos días Y Alex LRV que es el Guaperas con las gafas Arrasa con lo que veas Y generoso no sea Oh yeah, oh yeah Y MBM, el SBI 2, el viejo verde Y bueno, vamos a empezar con el gameplay de Zombies Aquí para vosotros, para que sepáis las cosas que hay que coger y por donde hay que moverse Para poder construir las cosas y poder ir pasándose un poco lo que es el juego en sí Y aquí ahora mismo, presentamos al conductor Que nos va a atropellar a todos, hijo de Perry Vámonos, vamos para allá, al lío Pues bueno, aquí estamos los cuatro unidos Toda la noche, aquí para hacer el gameplay para vosotros Y bueno, empezamos, SBI está aquí Delante de todo Y va a coger una pieza Que está en los teléfonos Aquí veis que no sale en los teléfonos Pero sale cuando la coges abajo de las manos Donde está el arma Aquí la está construyendo en la mesita Y bueno, aquí tenemos otra pieza Que es un ventilador, no se ve Pero sale ahí abajo cuando la coges las manos Lo veis Y bueno, la conectamos aquí Y aquí sale una muñeca que no se ve Sale con un maniquí Sale abajo en las manos Y bueno, venimos a la mesita Y lo cargamos al cuadrado Y bueno, ya está todo montado Es un ventilador Que crea electricidad Es una turbina Para abrir las puertas Que pongan necesario electricidad Energía eléctrica Y bueno, aquí hemos cogido también Una escalera para el autobús Para la parte lateral Que ahora veréis como la colocamos Lo que no se ve en el... En el vídeo Porque estábamos en la zona de cine Y bueno, seguí aquí pegándonos tiros Matando a los zombies Ahora ya vamos a salir Poniendo la turbina Estamos esperando a que todos Estuviéramos aquí juntitos Y bueno, aquí estamos Metiendo la turbina Mirando un poquito Que no nos dejéramos nada A ver que... Si descubríamos alguna cosita que otra Vamos por el lado del autobús El lado derecho No hay que equivocarse Se coloca la escalera Y esto sirve para poder subir para arriba Tengo que recordaros Que también tenemos Las cuatro tarjetas Como veis aquí al lado El marcador de las puntuaciones Donde está el dinero Tenemos dos tarjetas ahora mismo Antes teníamos cuatro Y bueno En este pueblo Pues podíamos ir caminando O subirnos en el autobús Decidimos ir caminando Porque... Para que pudierais ver Cómo se hace Para que veáis que tampoco es necesario El autobús Para pasar de mapa en mapa Ciudad en ciudad Y bueno Seguimos para la segunda ciudad Para crear el segundo aparato El primero es necesario Para la segunda Para poder abrir las puertas Si no, no puedes abrir nada Y nos paramos por el medio del pueblo Porque así Cogíamos una pieza Que sirve para el último pueblo Para construir el arma Del último pueblo Que están perdidas Entre medio de todos los pueblos O sea Hay que caminar Si o si Dejar el autobús En algún momento Si quieres construir Esa última arma Que... Va bien Pero bueno Primero intentar conseguir esta Si esa dejadla para los últimos La aconsejo Porque tampoco es que sea un arma Que os vaya a favorecer mucho Bueno Aquí estamos dando una vuelta Y ahora encontramos la pieza Más para adelante Estaba aquí escondidita Suele estar por aquí Escondida Suele estar por debajo de este túnel En todos los coches estos En unas esquinas Siempre en las esquinas Y aquí estaban esperando A mis compañeros Y enseñándome que aquí estaba la pieza Aunque no se viera Ahora cuando la cogía Veis que sale Debajo de la mano Debajo de la arma Y bueno Aquí pasamos para adelante Ya habíamos llegado al pueblo Subíamos por encima del autobús Y íbamos para la puerta Que teníamos que darle La electricidad O sea Le poníamos la turbina Y así abriamos la puerta Y en este caso Pues no encontrábamos nada Solía haber Otra escalera Para subir arriba del bar O encima del autobús Eso ya lo explicaremos En otro gameplay O la parte de adelante Del autobús Para que los zombies No pudieran Escalar por delante Y entrarnos Por la ventana Principal del autobús La grande Bueno Aquí matábamos Aquí dentro de esta caseta Veréis que está la caja Ahora veis que está la caja O sea En el segundo pueblo Está la caja Podéis coger arma O sea No malgastéis el dinero Ya se ha escuchado por ahí La caja Algunos compañeros Cogiendo Algún arma Pepino Porque si no Era imposible Aquí cogíamos Una puerta Que está en el coche Que ahora veréis Que se pone debajo del arma Vale Lo veis Vale Y dejamos la turbina Porque no podemos llevar Dos piezas a la vez El mismo El mismo personaje No puede llevar dos piezas a la vez No sé Por qué han hecho eso Porque es una putada Pero bueno Aquí seguíamos matando Ahora Y vamos a buscar La segunda pieza Recuerdo que en cada pueblo Hay para crear una arma Y se necesitan tres piezas Y a ver Mola Está guapo Porque descubres cosas Aquí vamos a por la segunda pieza Que estaban aquí A ver si La encontramos Suele estar por la barra Pero en este caso La encontramos aquí Y ya tenemos Vamos Para la mesa Para montarla Para unirla con la puerta Y bueno Esto era una escalera Que servía para Coger Esto atado Que era un escudo Para zombies Solamente sirve para Hacer un poco de escudo Y golpearlos Y ya está Ahora veremos Para qué sirve Aquí cogíamos la turbina No nos la dejemos Es una pieza Para la arma final Ahora veremos Como el colega Cogía El Alex LRV Cogía El escudo Para zombies Y veíamos Para qué servía Y bien visto Aquí lo tiene Aparcado Madre mía Los ha enviado A volar Arriba del edificio O sea que Algo sirve Cuando no tienes bala Sirve para algo Y bueno Seguimos aquí En el bar Que os íbamos a enseñar También otra cosa Muy curiosa Que poníamos la electricidad Y se encendía la máquina Pero os aconsejo Que no compréis la bebida Si no tenéis la electricidad Puesta Porque Bebes la bebida Y a la que quitas el aparato Como veis Se apaga la luz Y se te borra la bebida La tienes puesta Pero no sirve para nada Se te va Es tirar el dinero Y no vale para nada Bueno Aquí nos llevamos en autobús Para ir al próximo pueblo Como veis Teníamos a los colegas Por aquí Haciendo un poco el loco Muñeco SBI Alex LRV Y yo MBM Bajamos del autobús Aquí tenéis al colega Con el escudo Que es más grande el escudo Que el colega Pero bueno Él es el más fuerte Ese que puede llevar Todos los pesos pesados Aquí otro Con la pipa láser Veis como Os quería decir También están las armas Del antiguo Black Ops De zombies La pipa láser Es una que Se ha quedado ahí Si o si Aquí encontramos Una pieza Para formar El tercer aparato Ah no no Este era el aparato frontal Para el autobús Es verdad Me estoy equivocando Este era el aparato frontal Para el autobús Para que no pudieran subir Los zombies La cogía SBI Ahora ahí vamos a colocarla Ahí lo veis Colocamos la parte frontal Ahí está Como un tren Así que los arrollaremos Y ahora aquí MBM Cogía O sea yo Cogía una pieza Que es una batería Ahora ahí va la mesita Aquí está Metíamos la batería La cargamos Y buscamos Otra pieza Ya os digo Que son tres En cada pueblo Y entre medio De los pueblos Hay piezas Para formar El último aparato Del último pueblo Donde está el titán Ya lo veréis Más adelante Aquí estamos Buscando Buscando Estamos buscando Un cortacéspes Aquí estaba Aquí encontramos Como un cortacéspes Vosotros cuando juguéis Veréis ahí El cortacéspes Aquí no salía Porque era en el cine Ya os lo repito Pero como veis Debajo de la mano De la arma Se ve el cortacéspes Aquí como lo coloco Y bueno Ahí está colocado Faltaba Una última pieza Que en este caso Es una ametralladora Es un arma Que se coloca Encima de eso Y veréis Para que funciona Os lo vamos a enseñar Os lo vamos a enseñar Si os quedáis a verlo Lo veréis Y aquí estaba Aquí me descubrí A mi colega Donde estaba Como conseguirla Así que bajábamos Para abajo Pero veíamos Que por la ventana No se podía Queríamos ir más rápido Pero no se puede Ya podrían Haber sitios así Y mejores Y bueno Seguíamos Ibamos corriendo Como podíamos A la casa Para montar Lo que es Definitivamente El arma A ver que nos da Aquí estábamos cargando Y bueno Ya estaba construida Ahora Soltabas el arma A la turbina Que tenía yo Cogida Y lo colocaba Con la turbina Y ahí tenemos Es una ametralladora Que solamente sirve Si le pones El ventilador Detrás La turbina eléctrica Para Porque necesita corriente Para ir a parar Y bueno A ver Si te cruzas por delante Te puede matar Así que Es tanto bueno Como malo Si te quedas sin balas Es bueno Aquí nos íbamos Para el próximo pueblo Caminando Pero os queríamos Enseñar antes Un campo De De trigo Donde había Una pieza más Para la última arma Aquí nos estaban Saltando los bichos Estos que llamo yo Cabezones Que son más cabezones Que otra cosa Dan gracia y todo Te ríes Que ahí cuando Te se sube la cabeza Lo veis Solamente tenéis que acuchillar Solamente acuchillar No lo quitarás De otra manera A no ser que un amigo tuyo Te ayude Le disparen La pieza que tiene Que no creo que falle Tu colega No hay que ser muy Muy bueno Para apuntar ahí Pero bueno Seguíamos aquí corriendo Ya os digo Aquí para correr Siempre recto Siempre recto Y veréis Un caminito a la derecha Que entráis Por el campo de trigo A la que veáis el trigo Entráis Y aquí girabais A la izquierda del todo No os liéis A la izquierda Y aquí En un caminito Muy chiquitito Que hay a la derecha Entráis Ahora lo veréis Ahí está Tenéis que ir con cuidado Porque aquí os podéis perder Y aquí había otra pieza Aquí había una pieza Para la última arma Del último pueblo Y bueno Ahora aquí Estamos cambiando De sección Porque mi colega Me enseñaba otra pieza Que la cogía Ahora cogíamos la pieza Para Llevárnosla Ahí está Estaba en la cabaña Que acababa en el caminito Ese del trigo Y bueno Este es el pueblo Ya el tercer pueblo Que ya habíamos llegado Caminando Que lo hemos saltado Porque había muchos bichos Que nos atacaban Y es igual Lleguemos Cueste lo que cueste Llegamos Como sea hay que llegar Aunque sea uno solo Para que acaben sobreviviendo Los otros Y ahí como veis Estaban todos mis colegas Intentando masacrar a la gente Entrábamos aquí Que aquí es donde se da A la electricidad Aquí encontrábamos La batería Lo veis Eso y el brazo La muñeca Que eso servía de palanca Para crear aquí Lo que es la corriente De electricidad Lo cargamos Y nos íbamos a buscar La otra pieza Que en este caso Es la maneta Aquí teníamos La maneta Como veis ahí abajo salía Se pone la maneta La maneta solamente sale En la sala de aquí dentro No la busquéis por fuera Que no saldrá Todo lo otro Siempre está en el mismo Sitio Aquí estaba el panel eléctrico Lo cogíamos Y íbamos a conectarlo Y ya teníamos Las tres piezas Ya te digo Esto no es un arma Pero aquí conseguíamos La electricidad Que es mucho mejor Que un arma Lo más importante El juego Para poder beber titán Y bueno Ahora le damos A la corriente Y veíamos como Esta puerta No haría falta Tampoco meterle ventilador Pero mi colega Quería ponerlo Para subir más rápido Y bueno Veríamos como se enchufa Toda la sala La corriente eléctrica Aquí Aquí estamos Veíamos como Cuando llegamos a electricidad Se enchufa Toda la electricidad Aquí veremos llegar ahora SBI un poco apurado Saluda SBI ¿Qué pasa chavales? Aquí estoy Pegando un buen saltito Para la gente Aquí lo tienes ¡Ay! Que me cae Y bueno Se enchufa toda la electricidad Que si se hubiera quedado ahí Podría haberse muerto Pero bueno A él le gusta ir apurado a todo Y aquí está la puerta Que había abierto mi Compañero muñeco Subíamos para arriba Y aquí está Para crear una bomba eléctrica O sea Aquí encontrabas Una pieza Que la conectabas aquí La batería La conectábamos Nos íbamos a buscar El otro aparato Que era como una antena Con una bobina O algo para cargar Electricidad Y bueno Lo llevábamos Lo conectábamos Le salva la vida Por la espalda SBI Al muñeco Pero bueno Seguíamos Y bueno Encontrábamos aquí Bueno Aquí se iba Buscando la pieza Pero no estaba aquí Estaba mucho más para atrás Que se había quedado loco Aquí la encontraba La última pieza Era la antena eléctrica La conectábamos Y bueno Ya teníamos hecha La bomba eléctrica Y ahora os íbamos a enseñar También para que servía No os íbamos a dejar Con las ganas Aquí ves La he salvado por la espalda Eso es lo que estaba comentando antes Y bueno Cogíamos la bomba eléctrica Y ya os digo La bomba eléctrica Es como la ametralladora Solo sirve Si tienes la turbina Encendida Porque necesita electricidad Y bueno Aquí veíamos el zombie Como intentaba pasar Y la corriente le decía Está flipando Te quedas ahí Electrocutado Y ahí se quedaba Aquí saltábamos Porque íbamos a ir a por una cuerda Que sirve para la última Arma Hay muchas piezas perdidas Para la última arma Y haremos otro gameplay Para que podáis verlo Más atentamente Solamente esa En esto En esto lo enseñamos Todo en conjunto Y bueno Salíamos de aquí Porque ya teníamos Todo lo que había que coger Y decidíamos ir caminando Porque no íbamos a esperar Al autobús Que vete a saber tú En qué ronda llega No podíamos estar ahí Perdiendo el tiempo Íbamos a ir a lo que íbamos Y ahora A la que veíamos La luz esta verde Aquí Teníamos que coger Para la derecha No os equivoquéis A la que veáis La farola verde A la derecha O si tenéis un muñeco En la cabeza Os podéis poner Bajo la farola Que el muñeco Se mete para abajo Y hace como un Hace como un teletransporte Y va bien a veces Para teletransportarte Debajo de un pueblo Y bueno Seguíamos por aquí A la derecha Nos metíamos Por el caminito Siempre recto Siempre recto Si os perdéis Mirar al aire Y ver una luz Más blanquecina Entramos en la cabaña Donde Os vamos a enseñar Donde hay un cuchillo Que mata a la primera Y más a estos bichos Que se te ponen en la cabeza Que son muy molestos Aquí está la última pieza Para La última arma La que está aquí delante Esta que veis Vale Esta es la última pieza Para la última arma El último pueblo Salíamos con el cuchillo Y veníamos para Bueno y con la pieza Y salíamos para El otro pueblo El último pueblo Que es donde se crea La última arma Que es Estamos aquí Aquí tenemos las piezas Veis Este tiene una Este es el muñeco Dejaba la primera pieza Venía Otra vez muñeco Que venía de coger La otra pieza No la habíamos dejado allí Porque no podíamos Llevar más de una Cada uno Se hizo Se hizo Una micro Matalla Ahí Madre mía El chico Se lo montó No sabemos cómo Pero bueno Se lo hizo Y aquí llegaba Al SLRV Con la última pieza La penúltima Es verdad La penúltima En este caso Son cuatro Ahora falta el cañón Que la traía SBI Que primero Iba por Titan Así os enseñamos Donde estaba el Titan Ya de paso Aquí subíamos las escaleras Y aquí al fondo Teníamos la máquina De Titan Veíamos Y así Se hace todo Un poco más fácil Bajábamos Nos íbamos a Poner la última pieza Y veréis Para qué sirve La última arma Ya os digo Que no es la más buena De todas Lo que tiene bueno Es que cuando explota Pues tienes que volver A buscar las piezas Para volver a construirla Todas las otras Ya se quedan guardadas Esta es la única Que tienes que volver A construir Y buscar las piezas Pues bueno Aquí teníamos el cañón Soltamos el ventilador Para poder pillarlo Y tiene un tiempo O sea Esto lo que hace Es como un torbellino Que a la que se acerca Un zombie Lo tritura ¿Sabes? Lo tritura Pero Que solo se ve sangre volando No se ve nada más No había ningún zombie Para probarlo En este caso Porque Estaba con un cojo Por ahí Y perdido No lo encontrábamos Y se malgastó el tiempo De la turbina Pero no pasa nada Volvíamos a construirla Cuando queríamos O sea que La tirábamos Que tampoco sirve Por mucho uso De momento No sabemos para qué más Y aquí abríamos Una puerta con una granada Que ahora os vamos a enseñar También como se abre esta Antes de esta y otra Ya os lo digo Con una granada Y se abre con una granada Aquí hay una sala eléctrica Que esto Diréis ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues bueno Esto hay dos salas Que una está En la sala Donde conectan la electricidad Que ahora veremos un colega Que llega hasta allí ¿La veis? Esta es la sala de la electricidad Y aquí justo cuando saltáis Tenéis la puerta de atrás Ponéis la turbina Y el otro El que está en la otra puerta También pone la turbina Porque si no ponéis Las dos turbinas No se abre Esta puerta Que se va a abrir ¿Lo veis? Y esto diréis ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues bueno Esto servía para Poder trucar las armas Pero también os tengo Que decir otra cosa Tenéis que buscar Las piezas muy rápido ¿Veis? Aquí había una Tenéis que buscar Las piezas muy rápido Porque tenían un tiempo Y en un tiempo Pues desaparecían Se destruían Y nos quedemos Como que Hostia, hostia ¿Qué pasaba? ¿Sabes? Y tuvimos que volver A hacerla Para que pudierais verlo Y aquí lo conseguíamos Estábamos los tres Como veis Uno para cada pieza Porque si no Era imposible Aquí estábamos Colocando Bueno, buscando La última pieza Que era Tope de extraño No sabíamos Onde había salido Había salido En un sitio más raro Y bueno La encontrábamos Y la colocábamos Ahora venía El colega Con la última Que se había perdido Vamos por la ronda 11 Y bueno Aquí estaba Buscando, buscando, buscando La última pieza Que lo que he dicho Que era Extraño Estaba en un sitio Que nunca había salido Pero bueno Está siempre todo Aquí abajo No busquéis por arriba Está todo por abajo Lo montábamos Y ya está Ya está ahí La máquina Ahí estamos Ahí estamos Corriamos 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 Y veis Solo le faltaban Las patitas Le poníamos las patitas Y ya teníamos La máquina De trucar Lista Ahora íbamos a trucar Porque estábamos Todos casi sin balas Aquí trucábamos Necesito proteínas Y bueno Esto es todo Por ahora Ya subiremos más gameplays Para que podáis Descubrir más trucos Y más cosas Sobre esto De zombies Muy buenas noches Buenas noches Y hasta la próxima Chavales Hasta luego Os dejo Con más vídeos de gameplays En DSBI Killer